Para el programa Telepateando, chicos, os veo a todos tan simpáticos, tan jóvenes, tan llenos de vida y de esperanza. Que Dios os bendiga. Un abrazo fuerte. Y bien amigos, espero que la telepatía haya sido alucinante. Ya saben que todos los cuales vamos a estar con ustedes telepateando contigo. Pero antes de despedirme, los dejo con este detrás de cámaras de todo lo que fue la grabación del telepateando. ¡Chao! ¡No, hombre! ¿Qué pasa? Y a toda esa gente que está comiendo rico y aquí nosotros nos morimos de hambre porque hemos estado grabando toda la tarde. Como ustedes llegan aquí, vamos a pasar desde detrás de cámaras de todo lo que hemos pasado para hacer esto. Y aquí tengo a todo el equipo que está encargado de hacer este programa. Y a todo el equipo, Daniel, el productor. Gracias, un saludo para todos. Espero que les guste telepatear. ¡Mucho, mucho! ¡Chao, chao, chao! ¡Sale, Lulito! ¡Él, él me metió el dedo en el elchufe, por eso mi pelo está así! Ya, se me ha pasado electricidad, así que no vean eso. No, no, parezco, parezco cocker. Y aquí mi amiga Keiko Sofía Fujimori. No, no sabía. Bien, acá tengo a mi costado, Jessica. Espero que les guste el programa y todos los amigos acá los hemos hecho con mucha fuerza. ¡No me pongas así el micrófono que me emociono! ¡No me pongas así el micrófono que me emociono! Así estamos aquí, amigos, y vean el programa telepateando que no nos se vas a aburrir. ¡Más! ¡Y el brazo del grupo, Miguelón! ¡Saludos para toda la gente telepateando! ¡Mucho! ¡Azuko del partido, cuidado! ¡Ahora mi amigo Car! ¡Car, Car, Car! ¡Ahora! ¡Ahora, ¿con qué pasa? ¡Ahora, entre todos vamos a darle su... ¡No, no, no, no! ¡Espérense! ¡Tenemos que darle su bautizo acá al productor! ¡Un bautizo productor! ¡Ahora! ¡Bautizo tu atención! ¡Bautizo tu atención! ¡Ahora, entre todos vamos a hacer... ¡Bautizo tu atención! ¡Bautizo tu atención! ¡Bautizo tu atención! ¡Gracias!